Así opera Oxxo para no pagar electricidad. Pero también se crearon algo que se llaman sociedades de autoabasto. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que si una gran empresa, una gran empresa, voy a poner por ejemplo, Cementos Mexicanos, Cemex, dice yo quiero generar mi electricidad para consumirla y que yo absorba los gastos y yo absorba todo, que me den permiso. Se han dado 239 permisos para 239 empresas. ¿Pero qué ocurrió? Si por decir una empresa necesitaba 50 megawatts hizo una generación de 100 megawatts y los 50 restantes dijo, los voy a vender. ¿Cómo los voy a vender? Con socios. Disfrazaron el permiso. Entonces, aquí entra el ejemplo que pone el presidente y que hoy está en debate, como las tiendas Oxxo. FEMSA sacó un permiso para generar ellos su electricidad para sus plantas industriales y dijo, cada Oxxo del país va a ser mi socio de un dólar. Entonces, yo les llevo a ellos electricidad que genero y no pago la red de transmisión o no lo pago a lo que cuesta, que se le llama porteo, violando incluso el propio contrato. Y hoy, por este autoabasto de muchas empresas, si se dieron 239 permisos, debería haber 239 usuarios. Hay 77 mil usuarios. Crearon un mercado paralelo sin el permiso autorizado. Que ese también es otro tema. ¿Qué se está diciendo? Se tienen que revisar las sociedades de autoabasto. Se tienen que poner en una reglamentación si van o no van y cómo van. Esto es muy, muy importante porque vamos a eliminar el mercado eléctrico paralelo.